Estamos pasando por una situación tremenda, no es el momento, pero sí quiero agradecerles por la prudencia. Mi abuela decía, cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte. Pensamientos con ese lugarcito en sus oraciones para mi abuelita, gracias. Estoy despidiendo a mi mamá Eva, se fue llena de amor, se fue en mis brazos. Luego de que doña Eva Mage partiera de este mundo el pasado 24 de junio con 104 años de edad, Laura Zapata le dio su último adiós y aseguró frente a cámaras y micrófonos que su segunda mamá se fue muy feliz y rodeada de muchísimo amor. Es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia. Este sábado durante un corto y pequeño encuentro con la prensa, Laura Zapata entre lágrimas compartió que su querida abuelita doña Eva Mage partió de este mundo en sus brazos. Estoy alegre por ella porque su cuerpo estaba muy cansado. Laura mencionó que para ella fue muy fuerte vivir esto en carne propia. A pesar del estado en el que ella se encontraba, aseguró que Eva Mage no quería partir de este mundo. Pero al momento de hacerlo, Laura incluso le tuvo que cerrar sus ojitos. Poder estar con ella y haber compartido con ella esos momentos de su trascendencia. Doña Eva Mage se encontraba en una edad avanzada. Además tenía muchos contratiempos de salud. Laura nos dio a entender que el cuerpo de su abuela ya estaba demasiado cansado, por lo que se siente muy agradecida de que ahora su abuelita ya está descansando en paz. Por supuesto que se lo comuniqué a Thalía. Ella estuvo en contacto conmigo. La histrionista detalló que desde el pasado 23 de junio, su abuelita tuvo que estar hospitalizada, pues se había presentado algunos desequilibrios en sus signos vitales. Desde ese momento, Thalía también estuvo en contacto con Doña Eva Mange. Siempre le hablaba a Laura para ver cómo estaba su abuelo. Y precisamente en sus últimos momentos, Thalía pudo hablar con su abuela. Y se pudo despedir de ella. Laura expresó muy amablemente que si sus hermanas se reúnen para poder despedir a su abuela, quisiera que todo eso no se convirtiera en un espectáculo. Laura hizo hincapié en que quiere que este momento sea muy respetuoso. Y entiende que los medios de comunicación las quieren a todas por igual. Pero al borde del llanto dijo que sí era un momento muy íntimo para la familia. Y que siguen demasiado tristes. Laura comentó que por el momento aún se desconoce dónde descansarán los restos de Doña Eva. La antagonista de María Mercedes se dijo muy agradecida con su abuela por haberla criado como a una hija. Para terminar su encuentro con la prensa, Laura Zapata dijo que aún está en pie. Todo el asunto legal en contra del asilo. Le Grand Senior, donde se encontraba su abuela. Laura Zapata señaló legalmente a este lugar de haber tratado muy mal física y mentalmente a su abuela. Y es que al estar en ese asilo se desencadenaron muchísimos contratiempos. En la salud de la señora Doña Eva Mange. Al final de cuentas las dos eran sus nietas. Y por supuesto les tenía demasiado cariño. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.